Hace unos días fue la Met Gara, así que hoy tengo que hacer un repasillo para referencias históricas, artísticas de la historia de la moda, etcétera, de los diferentes looks. En este vídeo voy a dar mi humilde opinión sobre el evento en general, algunos de los looks, por no decir muchos me venía un poquito arriba, y también voy a proponer cómo me hubiese gustado ir a mí. Hola, no ha pasado ni un minuto, ya tenéis aquí a Blanqué Editora. Y sí, estos son mis bragas, ¿qué pasa? Hago la colada, yo también. Lo que iba a decir, que para entender un poquito más el contexto y tener una lectura un poco más amplia, os recomiendo muchísimo ver este vídeo en el que hago un resumen rápido de la temática, lo que podemos esperar y cositas así. Así que si queréis echarle un vistazo rápido, yo os lo recomiendo. En cuanto a la Met Gara de este año, no ha sido la mejora de la historia, quiero decir, va tocando que asumamos que nada va a superar a Heavenly Bodies, pero he visto con perspectiva, me he dado cuenta que al principio pensaba que estaba siendo una mierda, pero que tampoco ha sido tan flop. De hecho, uno de los problemas principales creo que ha sido una cosa de la cual siempre nos quejamos, es decir, siempre decimos que la gente no sigue la temática, y aquí pienso que la han seguido demasiado, me explico. Como parte de la temática estaba este mundo de flores, todo el mundo apostaba por siluetas con flores, estampados con flores, telas recortadas con guirnaldas y formas de flores, y la verdad es que al final se me ha hecho un tanto repetitiva. Aunque bueno, el dress code no eran flores, era el jardín del tiempo, pero bueno, ya lo expliqué en este vídeo, os lo dejo en el enlace de la descripción. Pero bueno, a la vez creo que nos ha dejado un poco con la sensación de... Porque incluso el cinienda, o sea, todo este mundo del jardín, de las flores, etc., todo eran colores neutros. Colores blancos y negros, nudes... O sea, entiendo que la historia de The Garden of Time es una historia triste, y es una historia exasperante, pero no sé, un poco de brío, un poco de color, algo, ¿no? Hablando de blanco, ha habido gente que todavía no ha superado la temática del año pasado, de Karl Lagerfeld, que, aparte de ser problemática de por sí, cosa que ya expliqué en TikTok, también os lo dejo en el enlace abajo, también fue aburridísima en cuanto a color, y hay personas, no diré nombres, pero personas que siguen viniendo con esos looks, ¡yo no entiendo! Pensé que ya habían tenido suficientes de tweets blancos y negros, por favor, basta ya. Vi algo en Twitter relacionado con este look en concreto que decía algo así como No, no, si se ajusta superior a la temática, este pago os ha quedado olvido en 2023, y ha venido con lo opuesto. Ahora bien, también ha habido personas que han hecho lookazos con propuestas creativas muy interesantes, referencias históricas, artísticas, estéticas, que merecen ser reconocidos, así que hoy voy a hacer un... iba a decir pequeños repasos, no es para nada pequeño, pero un repasillo por mis favoritos. Aquí no voy a opinar si se ajustan o no a la temática, porque ha habido looks que no se han ajustado a la temática y aún así me han flipado, simplemente voy a hablar sobre mi opinión del look, sus supuestas referencias o las referencias que he visto yo, eso sí, si a la referencia es el jardín del tiempo y la temática de la mecala también lo voy a decir, pero no voy a excluir lookazos solo porque no se ajusten a lo de Sleeping Beauty, The Garden of Time y la temática en general. Voy a dividir las referencias que he visto en temáticas, tenemos naturaleza, el jardín del tiempo, el paso del tiempo, referencias a otros diseños, referencias a algo en particular sobre la historia de la moda, la historia o el arte, y también Bella Durmiente porque, lógicamente, como dijimos, han caído con las de la Bella Durmiente, pero ya hablaremos porque creo que está justificado. Empezando por naturaleza, quiero hablar de Marcia en Berlín, en su caso creo que hacía referencia a esta naturaleza más muerta, a esta naturaleza más otoñal, además es un rediseño de Gaultier del 2003, además creo que a ella le funcionaba muy bien. Luego también un forrón de referencias a flores concretas, como Elisa González y las orquídeas, que además el look es súper fairitopía, súper alita y súper mono, me encantaría poder verlo en persona, al igual que Sabrina Carpenter, que también creo que hizo referencia a las orquídeas, aunque a mí me recuerda más al rollito tulipán, pero bueno, de Sabrina Carpenter hablaré más adelante. Rosalía, que dice ir de tulipán negro, bueno, pues si tú lo dices el abelín. Después comentó que lleva de negro porque es lo último que ves antes de dormir. He escuchado que era sobre la belleza dormida y he pensado sobre los sueños. Antes de dormir, cerramos los ojos, ¿qué ves? Ves negro, ves oscura. Por favor, Rosalía, basta ya, o sea, no vamos a sufrir más de esta manera, por favor. Y mi interpretación personal, y no quiero caer yo en la prensa rosa porque al final las mujeres somos mucho más que los hombres con los que estamos y las relaciones que tenemos, pero mira, una no puede evitar ser maruja y ver en ese vestido negro cierta reminiscencia del vestido de la venganza de Diana, que fue ese vestido que la princesa Diana llevó justo después de que saliera en la prensa que Charles le había puesto los cuernos. Y las puertas de los periódicos y de las revistas no se llenaron de los cuernos de Charles, sino del vestido y del look a hacer la princesa Diana. Otra referencia a una flor que yo creo que nadie nos esperábamos, pero a mí me ha funcionado muchísimo, es el caso de Doja Cat, que comentaba que se inspiró en el algodón y lleva un look mojado como los de Dipesta, Balmain, creo que además esto justamente es Balmain, Sergio Castaño Peña, etc. A mí la verdad es que los looks mojados me encantan. En su caso creo que ha usado gomina con agua mezclada, o sea, está literalmente mojada sobre su piel. Aunque pensando a lo mejor esto de que usaran gomina y agua y que lo expliquen como si fuera algo bueno, no lo veo tan positivo, ya visto con perspectiva, porque digo, hay marcas que consiguen ese efecto mojado sin la incomodidad de llevar algo mojado, o sea, quiero decir, hay marcas que consiguen ese efecto visual pero con tela seca, cosa que me parece de tener más mérito. Además en la entrevista justamente con Emma Chamberlain le pregunta cómo hace para una vez haber arriesgado tanto, seguir arriesgando y seguir empujando los límites de la moda. Y Doja Cat, una explicación que digo, joder, qué inteligente. Dice, una vez que he cruzado un límite con la moda o con mis propuestas estéticas, voy justamente al lado contrario. El año pasado, no sé si os acordáis, pero Doja Cat fue emperifollada de joyas que formaban este gato de Karl Lagerfeld. Y aquí lleva justo lo contrario, es decir, lleva una cosa súper sencilla, súper lisa y súper arrapada la piel. Buenos días, son las 7 de la mañana, pero vengo a decir que además me ha recordado muchísimo a las esculturas que usaba la técnica de los paños mojados, que es esta técnica escultórica brutal que consiste en aparentar que hay telas mojadas sobre el cuerpo de una persona que realmente es piedra. Es muy fuerte. Yo sinceramente pienso que era una excusa para retratar a personas desnudas, especialmente mujeres, porque es como, no, no, no va desnuda, lleva una tela, lo que pasa es que está mojada y se le ceña el cuerpo. Pero bueno, aún así, lo de Doja Cat es súper similar. Además, Doja Cat también es súper performática y ella hizo una performance prácticamente desde el principio, justamente con otro look también relacionado con este mundo mojado porque va como en toalla de ducha. Antes de acabar con las flores, quiero hablar de Kwanachasin Horse, que es una modelo que casi, no, siempre usa su plataforma para dar visibilidad y representación a la cultura indígena de la cual viene. Es por eso que, por ejemplo, lleva accesorios hechos por una artista nativa, que además son flores, no me olvides, para representar pues esta conexión con la naturaleza propia de los pueblos nativos. El pelo está trenzado para mostrar pues esta artesanía, esta creatividad de su gente. Bueno, y el vestido ya es espectacular, o sea, el color. Después la silueta con este juego de volúmenes tan inteligente y tan equilibrado a la par que espectacular. Además se ve que es de H&M porque Kwanachas solo trabaja con marcas que se alinean con sus valores. Y acordaos de su nombre, porque cada año que ha ido a la Met Gala ha hecho un slaying y pasa siempre súper desapercibida cuando hace cosas brutales, así que acordaos para el año que viene. Aparte de las flores, también hubo inspiración en el mundo de los árboles, como es el caso de Aurora James. Que me gusta mucho la combinación de texturas, tenemos pues la rigidez de la madera, la fluidez de la tela, la estructura del corsé y también tenemos a Taylor Russell. Que a mí la verdad, la rigidez que os comentaba, propiedad de los corpiños y los corsés, hechos de materiales como madera, PVC, plástico, todo esto me resulta súper interesante. Pero sí que es cierto que en este caso creo que me falta algo, es decir, me falta que salgan hiedras de las mangas o que esté descolado de alguna u otra forma, algún tipo como de espacio negativo, no sé, algo así. La falda la verdad es que me gusta mucho porque me recuerda a las Venus, a las esculturas clásicas de las Venus, así que bueno, como soy una friki, pues eso me gusta. Las siguientes referencias es al mundo El jardín del tiempo, que es justamente una historia que inspira la temática de la Met Gala, es una historia que tiene mucha importancia el paso del tiempo, unas flores muy frágiles de cristal y una pareja de condes que vive en una vía preciosa. La más top, y yo creo que de la primera que tengo que hablar en este caso, es Zendaya sin ningún tipo de dudas, creo que se llevó como mínimo top 3 de lucazos de esa noche. Sigue la temática del jardín del tiempo por sus referencias a la naturaleza, con la sinumosidad de la tela, los colores, la silueta, la hiedra, este pájaro que es un colibrí, el colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás, no sé si esto tiene algo que ver con el tema del paso del tiempo. Además del maquillaje, no solo es súper años 20 con estas cejas finas, estos labios marcados, esta expresividad de las facciones. Pero es que además este maquillaje es más contemporáneo que nunca, porque justamente es el maquillaje que se hizo viral tras la última runway de Galeano, que están inspirados en estas muñequitas de porcelana y que la gente se volvió loca intentando ver cómo se hacían. A la vez el vestido es una referencia al Dior del 99. Y Zendaya, no contenta con todo esto, después se puso otro look, que he visto fuentes que decían que era de Dior y he visto fuentes que decían que eran de Givenchy. No lo tengo muy claro, si alguien lo sabe, por favor, que lo aclaré en los comentarios. Pero es que además el tocado, que creo que es Alexander McQueen, me recuerda mucho al de Audrey Hepburn en la portada de My Fair Lady. Audrey Hepburn parece que siempre es una referencia para la metara, porque Kendall Jenner también llevo algo de ella en su momento. Después también quiero hablar de Bad Bunny, que yo creo que va vestida como el protagonista de la historia, como el Conde Axel, pero si el Conde Axel fuera Bad Bunny, es súper margillera, no solo por el tocado, que es de esta última conexión que os comentaba, sino también por la construcción y por estas costuras exteriores que se ven tan propias de la casa, esta construcción tan desconstructivista en realidad. Lo que más me sorprendió es que nadie que iba de Margiela iba de blanco. Mira que me he quejado de blanco, ya que el mismo Margiela dijo el blanco significa la fuerza de la fragilidad y la fugacidad del paso del tiempo, que es literalmente la temática de este año, pero bueno. Hablando de personas que han hecho referencias a El jardín del tiempo, quiero volver a Sabrina Carpenter, porque siempre es un buen momento de hablar de ella, porque es que es maravillosa, yo soy muy fan, que la verdad era un look bastante sencillito, pero aquí de la cuestión estaba cuando la juntabas con sus chicos. Barry Cogan, el de la tumba y el de la bañera, para unas que no hablan inglés. Al juntarlos se recuerdan a dos personajes de Alicia en el País de las Maravillas, un relato que mucho tiene que ver con el paso del tiempo, en este caso parece pues justamente Alicia y el sombrerero loco. Tengo un dato interesante que os he de contar, Sabia, es que esto de que el sombrerero esté loco tiene una razón médica, y es que los sombrereros trataban el fieltro de los sombreros con un compuesto del mercurio. En la actualidad sabemos que es muy tóxico y que no es guay estar cerca de él durante mucho tiempo, porque puede provocar una enfermedad relacionada con el tema neuronal, que puede afectar a la visión, a la coordinación, al cerebro, al habla, y puede provocar pues temblores, espasmos, irritabilidad, nerviosismo, y como este estado histriónico que justamente tiene el personaje. Me ha hecho mucha ilusión poder contar este dato tan inútil y que llevaba tanto tiempo en mi cabeza. Además, él iba súper dandy, a mí eso es lo que me gustó muchísimo, creo que es de mis looks masculinos favoritos. Más concretamente me recordó a Bob Brummel, que es justamente un influencer de la moda de finales del siglo XVIII, principios del XIX, conocido por estas lechuguillas que le salen de las mangas, y sobre todo por este pañuelo blanco que luce en el cuello. Además, el conde Axel, tal y como lo describe en la historia, yo percibo que era un hombre pues muy coqueto, refinado, misterioso y con un punto de sensualidad, que es justamente lo que emana este look de el actor. Quiero añadir aquí a Mandy Moore, que es un poco misceláneo, porque su look, aparte de la clara referencia a las flores, que además están hechas de papel tapiz antiguo, por cierto, pues aparte de estas flores, no sé si hace una referencia más evidente a la historia del Jardín del Tiempo. Pero aún así, la silueta casi arquitectónica, los pinchos. No sé, no sé menos una referencia tampoco a la historia de la moda, porque es una de las primeras veces que veo algo así, me ha impactado muchísimo. La silueta me parece... Paquita delipo. Mucha gente hizo referencia a El Paso del Tiempo, que es un elemento central no solo en la temática de la Met Gala, sino en la temática de la exposición por la cual la Met Gala está recaudando fondos, que es Sleeping Beauties de Waking of Time. Lo explico en este vídeo, no quiero ser repetitiva. Tenemos a Sabrina Harriston, que la verdad yo creo que no faltó ni a una clase de matemáticas, porque la clagó. Perdón, que es un chiste malísimo, pero quería hacerlo. El Jardín del Tiempo habla sobre el inevitable paso del tiempo, y no solo su tocado es una especie de reloj de sol, y su vestido está absolutamente lleno de relojes, sino que además, el escote hace una clara referencia, como mínimo desde mi punto de vista, a Dalí y su obra La Persistencia de la Memoria. Un cuadro que justamente tiene una lectura de que el tiempo fluye y pasa de ahí estos relojes derretidos o comidos por hormigas. Además, en mi caso, también veo una referencia a otro pintor, porque ese color dorado del vestido me recuerda al pan de oro que usaba tantas veces Klimt en sus obras. Otra que también tiró por el tema del tiempo, y es una genialidad de look, es Taila. Ella de verdad es de mis top 3, por no decir top 1, pero no me quiero avanzar. Su bolsito es un reloj de arena, clara referencia al paso del tiempo, pero es que espérate, su vestido tiene textura de arena y tiene forma de reloj de arena. Esa silueta justamente de dar volumen a los hombros, estrechar la cintura y volumen a las caderas. Además, la verdad es que no puedo dejar de mirarla, me hace sentir cosas. Creo que voy a tener que tener una conversación muy seria con mi novio después de esto. Brie Larson también lleva un poco una reinvención del look de Taila, porque también hace referencia a los relojes de arena, como mínimo desde mi punto de vista. El vestido interior de color tierra, pues puede ser la arena del reloj de arena. Y la estructura exterior, casi como un meriñaque que sujeta a esta tela translúcida, sería el cristal del reloj de arena. Janelle Monette lleva un vestido que es literalmente único, es de Vera Wang y está hecho de botellas recicladas y es tan, tan, tan especial que tanto no se puede llevar una vez en la vida. No sé, este tipo de cosas tan poéticas a mí me vuelan la cabeza y me hace que me atraiga todavía más el mundo de la moda. Hablamos de Mindy Kaling, que toca. Aquí no solo estamos viendo un vestido brutal, sino que estamos viendo casi una obra escultórica. Por delante es hipnótico, pero es que por detrás te deja sin palabras. Mi única cosita que me falla un poquito es el color. Pienso que con la sinuosidad de la tela, la fluidez, pero a la vez de este punto un poquito más rígido, hubiese lucido un poquito más otro color, como por ejemplo azul cielo, incluso blanco... No sé, ¿qué opináis vosotros? Otra forma de mostrar el paso del tiempo es así. En el look de Dan Levy vemos como las flores van floreciendo o van muriendo, depende si eres una persona positiva o negativa y si sueles ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero sobre todo en este caso a mí me recuerda a cómo me imaginaba yo que los personajes de The Garden of Time se convertían en estatuas al final de la historieta. Jordan Roth hizo algo similar, también muy relacionado con esta estética un poco Midsommar, que es lo que yo hubiese propuesto para mi look si me hubiese invitado a la mencana, cosa que no va a pasar, pero bueno, una puede soñar. Aunque de esto quiero hablar más adelante. Yo comenté que yo pienso que tendrán un especial protagonismo los insectos, más concretamente las mariposas, tal y como nos han espoileado en algunas imágenes de archivo. Pero no pensé que se iban a pasar el juego de esta manera como Mona Patel. Van Ayriss Van Verpen, que ya sabéis que a mí me encanta, y no sé cómo lo ha hecho, pero en este look, en realidad tampoco es súper ostentoso, ha conseguido hacer check a prácticamente todas las temáticas o todos los puntos que tenía esta mencana. Tenemos mariposas, muy relacionadas con el mundo jardín y mundo pasa del tiempo. Tenemos de la mano de Ayriss Van Verpen esta unión de tecnología y moda a través del movimiento, porque ese vestido se mueve. Y justamente esta unión de tecnología y moda es un aspecto muy característico de la exposición que os comentaba antes. No sé, la silueta, los accesorios, la cola... Me parece una maravilla de look. También optaron por mariposas Precious Lee y Georgina Chapman. Ambika Mott llevó un look de Loewe, que yo la verdad estaba esperando ver qué hacía Loewe, porque no sabía si iba a tirar por esta estética que lleva a cabo a través de estos looks en los cuales están dos semillas y crecieron plantas. Pero de repente salieron con esto, que no solo es un look inspirado en el vestido pétalo de los 50, sino que además, encima de la tela, habían hecho una impresión digital de otro vestido. Es decir, los pliegues que veis no son pliegues de verdad, es sombreado hecho con impresión digital. Otra vez, unión de tecnología y moda muy propia de la Casa Loewe y también de la exposición. Ya que nos hemos metido en este mundo, vamos a hablar de referencias a otros diseños o a otros diseñadores que yo he visto por la Metcada. Empezando por Rebecca Ferguson, tenemos además un reveal muy propio de Drag Race. El look cerrado a mí me recuerda mucho a estos volúmenes con los cuales jugaba Valenciaga en los años 50. Además, el cuello que después descubrimos que es una tela de lentejuelas negra, a mí me recuerda al látex y el látex siempre es un tejido que me llama mucho la atención. Y cuando abre esta capa, vemos un vestido que a mí me recuerda a este skyline de Nueva York, pero en la capa, en el interior, podemos observar esos pájaros que ya habíamos visto en looks de McQueen y en looks de Bionet. Seguimos con Anna Wintour que hace referencia a esta capa que se ha hecho tan famosa últimamente porque ha sido como el post-it de la Metcada que es del 1889 de Charles Ward que es conocido por ser el padre de la alta costura. Muy en temática, muy ella, yo no lo veo mal. Otro vestido que vimos en las imágenes que salieron antes de la Metcada fue este. El vestido mariposa en el modisto Charles James al que parece hacer referencia Kylie Jenner. Seguimos con la Anna del Rey que la verdad es que lució mucho el look este en Jardín del Tiempo con esta referencia a McQueen. Sí que es cierto que lo comparas con la referencia y a ver, es un poco flop, te deja un poco fría. La verdad es que ha habido varias que han intentado tener este aspecto como de terrario y ha sido como un poco sin más, por ejemplo, el caso de Lizzo que la pieza de la cabeza me recuerda a este look Remedios Varo, Leonora Carrington y después tenemos a Amelia Gray que literalmente lleva el vestido que es el póster de la exposición de Sleeping Beauties y ahora sí, pues la verdad es que pasó bastante desapercibida. Seguimos con Leo Bridges que antes de comentar su look quiero leeros un fragmento de la historieta del Jardín del Tiempo. Dice así, Axel, una figura alta y imperiosa con una chaqueta de terciopelo negro, un broche de corbata de oro brillante bajo su barba de Jorge V. Un bastón sostenido rígidamente en una mano enguantada de blanco, observo las exquisitas flores del tiempo. Para mí, Leon Bridges la verdad es que ha hecho como una reinterpretación de este look del conde Axel de la historia, pero adaptado a su estilo y a la actualidad. Seguimos con Cheshaw Connors que ahora me pongo nerviosa a solo decirse un nombre. Es que estoy enamorada, lo siento mucho. Y su look, bueno, un 10. Es que os juro que siento cosas por este hombre, La verdad, yo no sé quién ha hecho el casting de The Challengers, pero literalmente son los tres preciosos. Que a ver, los zapatos tienen pinta de ser Crocs del Carrefour. Sí, pero te has visto la sonrisilla. ¡Uy! ¡Qué casualidad! En mi lista, justamente, después de hablar de Josh, sale un vestido de novia, el que llevaba Isabel Hooper, ¡qué casualidad! Que llevó un Valenciaga con una cola que flipas, que yo pienso que es uno de los indispensables de la Met Gala. Porque sí que es cierto que en una red carpet una cola de vestido quizás no luce tanto, pero es que con la Met hay que aprovechar esos escalones. Hablando de Valenciaga, seguimos con Nicole Kidman, que también lleva un vestido súper elegante inspirado en las siluetas que hacía el diseñador en los años 50. Y seguimos con una de mis partes favoritas que son aquellas referencias más hacia la historia de la moda, la historia del arte. Empezando, por ejemplo, por una de las referencias más antiguas que he visto, que es Gustav Magnar Bitsoe. No sé si lo he pronunciado bien porque, mira, yo no sé quién eres, pero muchas gracias. Es un look que me recuerda a estas estatuas romanas, estatuas griegas o clásicas de dioses como Apolo. Además, también la caída y los pliegues son súper indumentaria clásica, especialmente esta capita que lleva, que parece una clámide, que es esta pieza que se abrochaba al cuello, que era una pieza militar, pero si llevaba pues un color muy bonito o llevaba adornos o bordados, estaba reservado únicamente al reígo a personas súper tops, como en este caso. En cuanto a los zapatos, vamos a ignorarlos, no quiero hablar de ellos, prefiero que me parta un rayo, la verdad. Chloe Sevni, creo que se pronuncia así, también ha aportado un poco de historia de la moda y creo que es una de mis referencias que más me gustan, porque hay referencias al rococó con la opulencia de las telas y el corset rosa pastel acabado en pico, pero las mangas son muy victorianas, estas mangas manguito propias del 1830. Aunque si bajamos un poquito más la silueta, especialmente de cintura para abajo, es súper Gildedet, es decir, es súper 1890, 1900, una combinación peculiar, pero que a mí me funciona. Davine se va un poquito más atrás con un vestido que a mí me parece una locura, es decir, es como si fuera el medievo en Drag Race, el escote, bueno, el cuello así circular y amplio es súper medieval, las mangas no es lo más medieval del mundo, es decir, las mangas del medievo solían ser o abiertas y caídas o súper ceñidas, pero bueno, se entiende la idea. La silueta, la verdad es que es muy medieval, pero llevado a lo grande, llevado a la opulencia y la extravagancia propia de la metrala, ya que en ese momento se intentaba como abusar de la tela para poder mostrar estatus, más que nada porque cuanta más tela, más pasta. Justamente si pensáis en el matrimonio Arnolfini, la mujer parece que está embarazada porque está aquí como que sujetando tela que le da muchísimo volumen. Hablando del matrimonio Arnolfini, en mi libro justamente hay un capítulo dedicado a este cuadro y resuelve un historio de si la mujer realmente está embarazada o muerta. Esa tela en realidad era para ir de guay como diciendo mira, es que tengo tanta pasta que incluso puedo ponerme en el vestido tela que mi vestido no necesita y el color del look también es muy medieval como este azul. Volviendo un poquito más a la actualidad tenemos a Sarah Pidgeon que la silueta es muy pobre, pero yo quiero hablar de lambing, de la silueta hasta lambing de estos vestidos. Estos vestidos de los años 20 que prácticamente eran body positive porque en los años 20 la silueta que estaba de moda era muy esquifida, muy recta y muy plana. Y claro, si eras una chica pues con un poco de caderas, un poquito de curvas, era muy difícil lucir ese tipo de estética. Y con este traje que ocultaba justamente estas zonas más voluminosas podías lucir la estética que igual querías lucir de los años 20. También Phoebe de Inor iba con una estética también de años 30, muy bionet que la verdad es que los años 30 es una estética y tiene unos vestidos preciosos pero son preciosos justamente porque han de ser bonitos porque el patriarcado lo pedía. Me explico. Cuando algo es estéticamente bonito sobre todo cuando hablamos de moda femenina es porque justamente está hecho para que la mujer sea algo que mirar, es decir, un poco mujer florero. En este momento veníamos de los años 20, momento de desenfreno, las mujeres salían a bailar, fumaban, enseñaban tobillo e incluso rodilla. Y llegan los años 30 y dicen, a ver, no os flipéis, no os flipéis tanto. Pero volvamos a esta moda femenina más armoniosa, más bella pero también más incómoda y así pues ya no se podía mover tanto. Es lo mismo que sucede en la moda de la nueva regencia con la era victoriana que es mucho más constreída y mucho más cerrada que tengo que hacer un vídeo sobre los corsés porque sí que es cierto que tienen mala fama, que no apretan tanto y tal, pero también si vemos un poco la historia de estos elementos de constricción y esa ropa interior femenina también vemos una evolución del feminismo. Pero bueno, ya esto para otro vídeo. Y también sucede con los años 40 cuando las mujeres llevaban pantalones porque iban a las fábricas. Mientras los hombres estaban en la guerra pero claro, se acaba la guerra, vuelven los hombres y dicen oye mujeres, no os flipéis que esto de trabajar en fábricas se os ha acabado que ya estamos aquí y queremos que volváis a casa. Queremos volver a esos valores más tradicionales. Y que llega el new look de Dior que es un look bastante más incómodo que lo que se llevaba en los años 40. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Seguimos con Rebecca Hall que creo que lleva un look que ha pasado súper desapercibido cuando es uno de mis favoritos personalmente. Creo que yo llevaría algo así aunque ya hablaremos más adelante. Me parece que hace cierta referencia a Ophelia sobre todo cuando muere ahogada en el río rodeada de todas esas flores que enumera Shakespeare en Hamlet. Otra referencia a la historia del arte dicen que es Nell Diamond que dicen que hace referencia a Solar Diente del Junio que es una de mis obras favoritas y aunque me encantaría que realmente fuese una referencia yo no lo veo mucho. Este cuadro, la gracia que tiene es que hay una exageración contrastada con la serenidad. Es decir, me faltan metros de pelo, cantidades de tela. Necesito todo eso para que me llegue a transmitir ni que sea un 50% de lo que me transmite la obra. Además, hubiese sido guay que hubiese sido una referencia a esta obra porque Solar Diente del Junio tiene mucha relación con la historia de la bella durmiente. Ya que si os fijáis hay una planta que es esta flor que aunque sea preciosa, muy bonita y ahí pues la queda hermosa es muy venenosa. Y a la que descubres eso empiezas a sufrir por la chica que nunca sabemos está dormida plácidamente echándose a una siesta o realmente está muerta. Muchos hombres iban con traje y yo entiendo, que da mucho miedo a regresar con la moda pero es la mezcada, cariño. Por ejemplo, tenemos a Alex Sharp que es un ejemplo de ir con un traje clásico pero que le da una vueltecilla. A mí en este caso me recuerda muchísimo al surrealismo. Por una parte los vestidos trampantojos de Schiaparelli y por otro lado el sofá este de los labios de Mae West diseñado por Dalí. Otro ejemplo es Eddie Redmayne que la verdad creo que es de los hombres mi favorito. Me gusta mucho además porque cuando posaba junto a su esposa o se cogían de la mano o creaba como una fusión se unían de una forma súper hermosa los dos looks. El diseño es de Steve O. Smith que tiene cosas que son una pasada y además parece que está inspirador en el artista Cy Twombly que yo no lo conocía así que espero haberlo pronunciado bien. Me parece ideal. Sencillo pero en temática. Pues muy bien. También si llevas traje puedes jugar con las siluetas ya que el traje está muy visto pero si le cambias un poco la forma los volúmenes y tal pues da como un aspecto y una vuelta muy chula como en el caso de Colman Domingo. También tenemos a Wendor en Christie que lleva algo totalmente diferente a lo que comentábamos. Margiela y tengo que reconocer que pensaba que Escaparelli se llevaría la corona en cuanto a lookazos de esta americana pero no ha sido así ha sido Margiela la verdad. De Escaparelli creo que solo ha habido un look que destacase que es este que lleva como un bustier con flores que la verdad creo que está muy visto. Y en este caso hay gente que ve similitudes con Klimt pero yo personalmente veo más relación con Egon Schill o Chaim Sutin. Otro hombre que también me ha gustado mucho Wisdom K lleva un look rojo muy dandy también pero lo que más destaca es este momento quemado que a mí me recuerda a Mosquina en 2006 cuando hizo trajes a los cuales cosió como una bomba de humo en su interior para que parecía que se estuviesen quemando. Otro diseñador es Robert Woon que yo no lo conocía he bicheado un poco y he visto que es un rey del plisado un elemento que también vemos en este diseño y otro look rojo es el de Morgan Spector que además dicen que lleva la flor de Palestina que es esa amapola cosa que a mí no me parece casualidad. Recordemos que aquí aunque estemos hablando de arte, de belleza, de moda no muy lejos de aquí hay personas muriendo más concretamente niños. Perdón, un pequeño inciso importante no están muriendo están siendo asesinados que es muy importante esa diferencia. Por eso mismo voy a intentar dejar algunos enlaces en la descripción por si queréis ayudar de alguna forma también si me recomendáis no solo pues formas de ayudar sino también alguna fuente de información fiable y ética la verdad es que lo agradecería muchísimo. Y aquí es importante mencionarme con Spector porque creo que ha sido la única referencia a Palestina que ha habido en esta Metcala. Quien también hizo cierta reivindicación fue Lewis Hamilton un mensaje que a mí parece súper interesante porque dice que se ha inspirado en el primer jardinero negro de la historia de Gales. La verdad es que si no me lo hubiese dicho por ignorancia no hubiese caído pero ahora me ha picado muchísimo la curiosidad y tengo muchísimas ganas de investigar y aprender más sobre esta persona que pienso que es justamente lo que te tendría que provocar el arte te tendría que provocar inquietud, curiosidad y ganas de descubrir más. Además también en el interior de la Americana él llevaba un poema también de un poeta negro creo que contemporáneo a este jardinero. Y por último acabamos con las referencias a la Bella Durmiente porque sí han habido tal y como predijimos en su momento. Por un lado tenemos a Hugo Azurman y por otro lado tenemos a la única persona que le perdonamos una referencia a la Bella Durmiente que es El Fanning porque uno justamente ella fue a Aurora en Maléfica y dos pienso que ha combinado muy bien el tema de la Bella Durmiente con la temática de la Metcala. Vemos ese cristal frágil del cual están hechos las flores de vidrio de la historia y también esos pájaros que bien podrían ser o del Jardín del Tiempo como de una película de Disney. La verdad es que divina me gustó mucho este look. Ahora bien intento hacer un top 5 me ha costado mucho pero creo que me quedaría con en el top 5 Mandy Moore top 4 Eddie Redmayne top 5 Mona Patel seguimos con Zendaya y finalmente Tyla. Es que lo de Tyla me ha parecido una pasada de verdad que he tenido un momento de hacer sin el Madestendal total. Y quiero acabar ya con su momento de echarme flores total porque quería explicar mi propuesta y como es mi canal de YouTube pues lo voy a hacer. A ver, es muy fácil hablar y al final lo que han hecho los estilistas, los diseñadores, los artistas de maquillaje y peluquería que muy pocas veces los mencionamos, etc. es súper complicado así que eso vaya por delante pero bueno yo voy a explicar el mío mío. Para empezar una de mis primeras inspiraciones es justamente lo que llevo hoy que es el look que llevé a los primeros San Jordi de RTVE que si os fijáis la corbata es un cuadro de George O'Keefe entonces creo que tiraría por algo inspirado en esta artista pero haciéndolo más estructural es decir no haría un estampado de una corbata o un estampado de un traje ni nada así sino algo más similar a la estructura que tenemos con Demi Moore Mugler Moschino pero con George O'Keefe y si no otra propuesta que se me ha ocurrido es ir full Midsommar con una cola que flipas o sea algo todavía más grande más opulento y más escandaloso todavía además la verdad es un look perfecto porque por dentro puedes llevarte un pijamita cómodo y además llevarte snacks sin que nadie se dé cuenta pero se no pillaría como esta forma de este traje de Midsommar que está hecho pero con una crinolina la verdad es que me encantaría hacer un vídeo como intentando recrearlo pero ya lo haré cuando tenga un poquito más de espacio pero transformaría esa crinolina en un terrario un poco como lo que ha hecho Liso o Amelia Gray dándole un look un poco más invernadero con florecillas plantas algún que otro pajarillo mariposillas falsos obviamente pero tienen las sensaciones como de que están volando y ya está estas son mis opiniones sobre la Met Gana también mis propuestas vosotros qué opináis cuál ha sido vuestro favorito qué meses llevado vosotras etcétera así que nada comentadme todo eso podéis seguirme en TikTok Instagram el podcast de Podimo y también tengo un libro lo dejo todo en la descripción creo que ya os he dado suficiente la chapa así que lo voy a dejar aquí y un besito adiós